Rampito, ahí está, que va de 5,500, bueno machito, 5,000 pesos arriba, 5,000, 5,000, 20, 50, 70, 100, 120, 50, 70, 220, no, 50, 70, 3, 20, 50, 70, no, 5,000, 3, 50, 70, no, 5,000, 3, 50, 70, no, 5,000, 3, 50, 1, 5,000, 3, 50, 2, y fue, 70, 70, 4, 4, 20, 4, 20, 4, 20, 4, 50, 4, 70, 4, 70, 500, 520, 5,000, 5,000, 5,000, 500, 4, 20, 50, 70, 100, 120, 50, 70, 200, 220, 50, 70, 300, 320, 50, 70, 400, 4, 20, 50, 70, quiniento, quiniento veinte, pinkiento veinte cincuenta, setenta, seiscientos, seis reyes ah! 500 distantaaind ليás 4, 6, 4, 5 4, 4! seminarilyn, 4, 1.400, 1120 140, 60, 80, 210 50, 70, 300, 320 50, 70 ah! 350, 70 400, 420 450, 470 500, 520 ah! 500, 500 teCallots ¡cuatro! ¡quien! ¡queza! ¡bueno! ¡cuatro! ¡quin! ¡corre siete, sesenta macho! cinco mil pesos para abrir vale más cinco mil veinti... ¡incuen! ¡sexta! ¡sciento! ¡sciento! ¡vento! ¡incuen! ¡is setenta! ¡doscientos! ¡doscientos! ¡venta! ¡sincuentos! ¡sexta! ¡trecienta! ¡Prevent! ¡incuen! ¡sexta! ¡cuatrocientos! ¡cuatro! ¡vinte! ¡cincuenta! ¡sexta! ¡cin! ¡count! ¡quin! ¡cin! ¡quin! ¡cin! 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 ¡cuy! ¡cin! 70, 700, 720, no, siente acá no más, 5, 720, 750, no, 720, no, no hay más. Tengo 3 de 4,520, 5,7, 7,20, 8,8,10, 8,20, no, 8,20 acá no más, 8,20, 20 no más, 4,821, 4,822 y se van en 4,820, 8 no más, 8 tengo acá, 8,8, 8 no más, 3,8, 8, 8, 9,8, 8,8, 8,2 y se van en 3,8, nadie más, 3,800 pesos y pues, aquí le ponemos 5,000 pesos, 10, tengo 3 de 4, 5, 6, 7, 20, 50, 8, 8,20, no, 8, nada más, 4,8, 1, 8,2 y se van en 4,8, 20, no, tengo 4,000, 4,000 pesos, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 pesos, 4,000, 5,000, 6,000, 8,100, 700, 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 800, 700, 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 700